Tremenda sabrosura Paraíso de dulzura La caleña y su hermosura Como mueve la cintura En la sucursal del cielo Debes tocar el tambor Agárrate la campana Saca y suena tu bongó Bailadores, bailadoras Por la ermita y quimbombo Vamos a castigar baldosas Cristo Rey se iluminó Y yo lo que te tengo Te tengo en changere Hablame, Cali Moris Y yo lo que te tengo Pa' que lo goce usted Hablame, Cali Moris Cuando vayas pa' la tomba Cuando estés en títico Saca a bailar tu pareja Que en la rumba se formó Agua blanca y San Antonio Si lo veía repico Rumba para el barrio obrero Alameda se prendió Tremenda sabrosura Alame, Cali Moris Pilla lo que te tengo Cuando mueve la cintura Alame, Cali Moris Pilla lo que te tengo La sucursal del cielo En la capital de la salsa Y tiras paso es lo que manda Y si vos sos mi amistad Nos vamos a tardiar Sala que me digas Mira, ve Ay, habla mal La gente que se parcha En la plaza de Caicedo De la matraca Del barrio obrero Invita más que nos demos Un parón de Parcunca Lilita Por el Paco del Guerrero Por la calle Quinta Hablame, que llegó La sucursal del buen Cali Pilla lo que te tengo Yo vi al gato de Tejada Con sus gatas y un ratón Hablame Por la plaza de Caicedo Pa' guanchito se voló Pilla lo que te tengo Te tengo mi banduta Tengo mi calima Te tengo mi mezcla Y mi sol Hablame Un saco choy en pan se ve Camina a prender el fogón Pilla lo que te tengo Los pollos en zaperopo Dicen que yo soy de azúcar Hablame Porque le canto a la caña Al cortero y su negrura Pilla lo que te tengo Yo ni te digo pues Nos vamos pa' Cane Pa' que lo goce usted Hablame Chonta duro de la mata Ay bendito ve a ver A bailar Que llegó La sabrosura Da buen Cali A bailar Que llegó La sabrosura Da buen Cali Venez visiter la Colombie La terre de la sabrosura La sabrosura La sabrosura De lo que te sacro Que llegó